No es para nombrar a nadie, pero quiero saber sinceramente para ti cuál ha sido la tiradera más fuerte que has tenido a lo largo de tu carrera. Después de haber visto mi recorrido y mi calibre, te puedo decir yo que me quedaron chiquitos todos mis contrincantes, mi hermano. ¿No viste a uno que te hizo fuerza? Pudieron haberse esforzado un poquito más para haberme llevado a reconocimiento, pero... No creo en ninguno. Veo millones y su resto de los que ustedes anhelan. Hoy entrevistamos a uno de los exponentes más duros de género, una leyenda viva, Leandro Medina, con más de 20 años de trayectoria. Ahí en el último concierto está plasmado su abrazo, cuando dijo voy, 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 y llegó ahí Añejo. Mira, vi una frase que me decía él que no me la ha dicho nadie en la vida. Nunca, Ceres, nunca. Leandro es mucho Leandro. Él tenía cosas tan simples que lo hacían Ceres las Ceres. Yo no puedo creer que este no sea él. Tira un background para improvisar. ¿Me mantengo aquí? Es así, ¿no? Hay que mantener esa talla. Ok. Uno a un lado y el otro al otro lado. Aquí se pone jabao. Empieza tú como tú quieras, tú tranquilo. Dime si se está grabando. ¿Está capturando? Uno, dos, uno. Tú, tú, tú. Sí, sí, tú capturando. ¿Captura? Ok. Tú quieres que yo sea el que te entreviste a ti. Ok. ¿Cómo fue que lograste este programa? ¿Qué fue la idea que te dio este podcast? Ok. Sí. Y parece que soy yo el que estoy entrevistando al hombre. Si el micro es de Mavi. ¿Qué? Porque es que estábamos teniendo una conversación allá abajo. Entonces, lo que pasó es que... No, 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 no. Tuvimos la necesidad. Exacto. Tuvimos la necesidad de subir. Estábamos hablando de... Tú de pronto te diste cuenta de que... Ajá, de quién eras y de cómo llevabas tu programa y te felicito. Descubrí que tú eras el que... De momento yo vi y a través de ti me di cuenta de que el himno nacional de Bayamo tenía otra dimensión que yo no conocía. Y fuiste tú el que... No sé si lo saben, pero en 1976 el himno de... Tú diste parte. Es decir, el conocimiento nunca ocupa espacio. Y si jóvenes como tú están apostando por la superación y por un mejor mañana, porque sabemos que los jóvenes hoy andan, pero andan por andar. Están las modas como están, está la música como está, está la degradación de la mujer, el vocabulario está tosco, pero tú marcas la diferencia con tus conocimientos, tu entrega, tú sabes. Es un modo inteligente de hacer, de documentar a la población, porque es fácil criticar y es fácil, pero es muy importante nutrirse y conocer, porque el saber no ocupa espacio, brother. Y si siempre tienes una información que aporta para la gente, el sabio se te va a quedar ahí en esto y va a decir, wow. El ignorante, ah, esto no me interesa, va a pasar. Eso es lo que más se acostumbra. La gente está buscando oír lo que le favorece y mayormente no es el conocimiento el que favorece. Por eso es que hoy las canciones sin contenido son las que pegan. Y las canciones que uno se esfuerza para hacer, le cuesta más trabajo a uno llegar al público con canciones que verdaderamente tienen un ángel, un ángel, un alma, ¿sabes? Los tiempos están como están, ha habido una involución y quiero destacar que tú no formas parte de esto. Tú eres aprendizaje, tú, de verdad, chamaco. Estoy contento con saber que hay personas así que hacen un contenido inteligente, porque hoy por hoy el mundo está muy fácil, brother, y caminan más las malas noticias, la desgracia tiene más light. El amarillismo. Exacto. Y entonces lo positivo, lo básico, la gente dice, pero ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que aquí hay una mejor manera de cambiar el mundo o de reestructurar lo que está un poco desecho y desubicado? Tú eres de esas personas que ayudan a arreglar el mundo. Gracias. No sé si con esta respuesta abarqué todo, pero... Yo tengo algo que decirte también, pero estáme ahí. Primero que todo, gracias por lo que dijiste. Segundo, te admiro mucho y te voy a decir por qué. Yo tuve una entrevista con Lore hace par de meses. Fue una entrevista épica, dos horas y pico. Y yo le conté lo importante que fue Clan 537 para mí. Y aparte de Clan 537, la canción de la bailarina del VIP. Porque fue la primera canción que yo me aprendí en mi vida. ¿Qué edad tenías tú cuando que era? Nueve años, no sé, bro. Fue muy poquito, hermano. Y fue la primera canción que yo me aprendí en mi vida. Recuerdo que yo estaba con mi bisabuelo, con mi bisabuelo. Y yo le dije, me aprendí una canción completa. Y la canté, la canción completa. Estoy sentado en la mesa que está al frente a ti. Indiscutiblemente. Te vi doblar por la avenida y hasta aquí te perseguí. Bien vestido, de cabalí. ¿Qué edad tenés? Eso me hace sentir viejo porque si usted diga nueve años. Entonces, la noche o estuve. Y entonces ahora estoy aquí diciendo, coño. Nueve. Vamos a multiplicar nueve por cuánto. Bueno, en fin. La bailarina es VIP. Es uno de los temas que... ¿Qué nostalgia? Que Loren y yo... Bueno, el repertorio... ¿Te da nostalgia a Clásico Recieta, Ancel? ¿A qué tiempo? Me da nostalgia el hecho de saber que nos dedicamos tan profundamente a hacer un trabajo tan amplio y tan contundente. Y hoy por hoy, estas generaciones que han venido atrás no han sabido cómo corresponder a tal sacrificio. Eso es lo que me da nostalgia. Porque Loren y yo nos encerramos en un estudio y podemos lograr eso 17 veces más. ¿Viste? Pero que ha venido una moda, ha venido atrás una tendencia de chamacos con otras modas, otras sonoridades que no han sabido valorar eso, ¿sabe? Y ha habido una involución, como quiera que sea, porque gente de zona, de Edicá, y Clan 57 teníamos... Traíamos un legado y un recorrido y un molde de lo que... Una identidad. Una identidad. En aquel tiempo estaba Dejo Calderón, Wisin y Yander, Tito el Bambino con... ¿Viste? Y nosotros nos encargamos de decirle a los cubanos de que existía un reggaetón cubano y un... Nosotros en las calles, en la discoteca, se oía... Y entonces, hoy por hoy, ha pasado el tiempo, han venido otras modas y sentimos que esta generación que ha venido atrás no ha respondido a lo que con tanto esfuerzo. Porque nosotros nos dedicamos a crear, brother. No han cuidado... A ver si entiendo lo que me estás diciendo. O sea, que... Dejame para que se me escuche bien. O sea, ¿te estás refiriendo a lo que está pasando hoy en día en Cuba en modo de reparto? O que es una involución. Eso es lo que... A ver si te entiendo. ¿No te entiendes? Exacto. A ver. Estos muchachos, evidentemente, traen una moda, traen una sonoridad, traen todo. Pero si tú miras donde lo dejamos nosotros, dedicada gente de zona... Nosotros pusimos el termómetro arriba y estas letras que han venido y esta sonoridad... Gracias. Estas letras que han venido y esta... ¿Sabes? No han conservado el legado que nosotros traíamos. Nosotros teníamos en las letras un contenido. Esta gente está en la... Bájate de... Esto es una locura. Es más fuerte. Dame cinturita, maricón. Esto es una locura. Que tú temes que tus hijos... Oye, las canciones no solo daban gusto. Las podía oír un niño, una persona... Y ahora tú tienes que estar pendiente de lo que se pone, porque si tu hijo se le escapa, tú quieras pagar para que no siga esa talla, se te convierte de la noche a la mañana en un delincuente y tú ves a tu hija de momento. Oye, ¿por qué tú crees que pasa esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees que hay un involucionado? Porque los tiempos... Los tiempos son así. Los tiempos son así, brother. Y hay veces que se le va de las manos a uno. Uno no controla eso. Uno se encarga de crear, de componer y de hacer un buen trabajo. Pero viene atrás otra generación, con otros peinados, con otros... ¿viste? Imitando otras modas y... Es así, son los tiempos. Es la evolución. Eso no lo puede controlar uno. No lo puede controlar. Pero también pasó algo en Cuba. Pasó que... Eh... Nos fuimos casi todos. ¿No quedó nadie? Los grandes. ¿Viste? Fue un llamado muy grande que emigramos para acá. Y se quedaron allá chamacos que quizás con nosotros allá se les hacía más difícil demostrar de qué estaban hechos. Pero ya sin nosotros se les abrió el campo. Y pegaron a Ceres. No es lo mismo... Eh... ¿Rugir sin el león que con el león? No es lo mismo... Ah, creyente que es el rey de la selva, pero sin un rey de la selva ahí... Es decir, la selva está vacía, rubia ahora. Te entiendo. Te entiendo lo que quiere decir. No es la flecha, es el indio. Si no es el indio, es la flecha. Algo... Déjame... Sí, pero tú tranquilo. No, esto no se corta. Esto no se corta, tranquilo. Aquí estamos como... Estamos tomando whisky, pero... Es que eso no es variable. Eh... Allá abajo te quería hablar de algo que la música no permitió que tú me escucharas. Y te quería decir que fue algo que me alegró mucho. Y fue un video más o menos así como lo que estamos haciendo ahora detrás de cámara. Creo que fue un concierto con el Tiger. Y me encantó que creo que tú dijiste... Oye, nos están grabando como si estuviéramos... Eh... Un concierto con nosotros. Un grande. ¿Sabes? Eh... Ese era mi hermanito, hacer en mis vidas, hacer en ese bordo... No sé cómo decirte. Hay mi manera de describirlo. Pero si puedo encontrar una... Es que... Mira, había una frase que me decía él que no me la ha dicho nadie en la vida. Nunca, Ceres, nunca. Leandro es mucho Leandro. Él tenía cosas tan simples que lo hacían Ceres las Ceres. Era algo... José Manuel era demasiado José Manuel, brother. La gente veía su risa, veía su... ¿Sabes? Podía sacar una conclusión al verlo todos los días en directa y todo, pero... Vamos a brindar por el acero. Eso es un gesto muy... Vamos a brindar por el acero. Muy favorable de tu parte. Era un chamaco grande y de buenos sentimientos. ¿De qué parte de Cuba tú eres? Avileño, coño. Sí, Avileño, 100%. Yo tengo familia en Ciudad Avila, Ceres. ¿Qué, coño? Por la terminal de Ornibu. Yo tengo familia. Familia, verdad. Hermana de mi mamá, mis primos. Yo conozco a Ciudad Morón. Morón también. Yo canté Morón en una plaza abierta que hay por la terminal de trenes. Y la cerré por capacidad, brother. Me acuerdo que hay una terminal de trenes pegada. Hay un pasillo. ¿Dónde está el gallo? Estamos en Morón. ¿Verdad o mentira? Hay un gallo, un gallo, un gallo. Ok. ¿Qué pasó, Lorencito? Tú hiciste una entrevista allá y no fuiste interrumpido. Pero tú no fuiste interrumpido. Mira que él estaba, que vea, para que él graba aquí y él estaba hablando ahí. Exacto. Está hablando. Ah, bueno, mira la otra de cámara, mira. Ah, bueno, ya. Este chapaco también se enfueguen. Y, además, aparte que está la de Ibalizu. No, se enfuegan en la casa. Estaba cumpliendo el sueño de conocer a su ídolo. Gracias por eso. Yo también, coño. Mi respeto, mi respeto. Es imposible que hoy saquen un mute de los tres. Espérenlo que viene. Y recuerden que donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Así que póngale, póngale, háganle caso. Bendiciones, galera. Puedo caer ahí. Nada, que está siempre lo explico. Gracias, coño. No, gracias, que bien. Eso quedó demasiado bien. Volvemos un paréntesis y les quiero hacer saber de quién. Ay, ya va dejándose. Aquí tu corta. Mira el hombre comiendo. No grabaste a él, no, pero aliméntate. Hace bien, hace bien. Ni detrás de cámara se puede alimentar. No se puede alimentar. No me está cuidando el sabadita. Si estuviera aquí como la loca, dijera. Oye, la voz de vieja. Candela, con maíz y tostado. Los Simpsons. Los Simpsons. Oye, estás alimentando. Madre. Eh, ya. En Ciudad de Ávila. En Ciudad de Ciudad de Ávila. Tu fuiste a comer. Ay, ahora me acordé algo. ¿Qué pasó? En Ciudad de Ávila me acordé algo ahora, Ceres. ¿Cómo se llaman estos chamacos de tu tierra, Loren? Yuna, Yuna, ¿a ti te gustan los Yuma? Eso fue caer 35. El primer paquilado, el primer paquilado, el primer paquilado. Lo estaba investigando a ver cómo hacía un paquilado, pero... No, pero tú en ese tiempo, tú no... ¿Y a Ciudad de Ávila? Loren, permíteme que tú en ese tiempo... Yo estaba ahí cuando calle 35, yo lo sé a la música, esa gente lo pasaba a la gente. ¿En serio? No te creo. Ahora se ve, y una ayuda ahí, esa música mía. ¡Nada, no te lo puedo creer! No te lo puedo creer. ¡Nada, no te lo puedo creer! ¡Nada, no te lo puedo creer! ¡Nada, no te lo puedo creer! ¡Nada, no te lo puedo saber, esa no me lo sé ayer y yo! Ni yo. Ni yo. Ni yo. Te dice, pues, te lo puedo creer. Yo no estoy de acuerdo con eso, tú estás diciendo, es más, para la entrevista aquí a la misma y... La calle 35 es una calle en Punta Botica, la gente sin fuego sabe que son un barrio ahí y... ¡Son unas fuertes de respeto que no hay enterarme de esta historia! Yo me voy a tener dos en un jacuzzi. ¡Después de tantos años, eh! ¡Ah, tú no sabías que hay una y una ahí! ¡Ah, bueno! No, eso no me la sabía ni. ¡Ah, bueno! Porque hay cosas que todavía la gente no sabe. ¡Escó yo, te la sacaste ahí! ¿De cifraste la nueva? ¡No, no, no! Estoy ahí, eso es un palazo, ¿viste? Y Lorenz te hizo saber de que antes de estar en el Clan 57 conmigo, te hizo saber su recorrido por Cubano de la Red y Majelillo y todo eso, ¿no? ¡Ah, bueno, no, sí! Hace falta hablar de esas cosas. Eh, nos quedamos por el tag que me estaba diciendo, o sea, saltamos para Ciudad de Ávila y terminamos con el tag que me estaba diciendo que él te dijo una frase que siempre te decía Leandro es mucho... Leandro es mucho Leandro, a ser, eh. Sí, sí, sí. El gordo... Ahí en el último concierto está plasmado su abrazo, cuando dijo, voy, 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 y llegó ahí Añejo. Sí, así es. Ahí está. Hubo que esperar por él, porque... Hubo que esperar por él, porque... Hubo que esperar por él, porque... Porque su sueño era, yo tengo un mensaje, su sueño era poder cantar... La canción de él. No, la canción de él era La Chambelona. Pero en el día él dijo, yo quiero subirme al escenario. Ese día. Y dijo, Lorenzo, yo estoy esperando los minutos para verte vestido de blanco. Ahí tú vas a ver. Recuerdo esta parte bonita que lo tengo... Eso es muy privado. Él era fanático a Clásico 37. Fanático a Alinzu, letal. Y me decía, Lorenzo, yo lo que quiero que me des el regalo de poder cantar con usted, Reyes al Trono. Pero quiero que te vistas de blanco. Y yo, papi, pero qué... No, no, no. Yo quiero que te vistas de blanco. Y recuerdo que ese día, Añejo, me vestí de blanco para complacerlo a él. Y... Nada. Terminó y me dijo, ya. Me puedo ir tranquilo. Cumplí el sueño de cantar la chambelona y cantar con ustedes Reyes al Trono en vivo en un escenario. Así que lo recordamos con mucho, mucho cariño. Y para nosotros no se ha ido. Para nosotros está aquí, en los corazones, está en el pueblo entero, está en las casas, está en las fiestas. Así que así se recuerdan a los grandes. Así que hay personas que pasan por la vida desapercibidos. Y hay otros que pasan y dejan huellas para siempre. Mucha vida para el taller. Oye, gracias por lo que dijiste, brother. No solo por los fanáticos, también que lo agradecen demasiado. Oye, Leandro, cuando termine, da tu tiempo ahí y te tengo dos últimas preguntas ahí. ¿Cuándo te fuiste? Bueno, te moriste. Te fuiste cuando eres homilado. Exacto. ¿Me avisan? Aquí tengo un trago de whisky, si quieres. Es mío, no tiene nada. Está activo. Fue un niño, mírala ahí, ha sido. Fue un descuido mío. Sigamos, continuamos, por favor. Para cerrar con lo del Tiger, porque es algo que quiero terminar del tema. Mira. Te tengo una pregunta para cerrar. Vamos a hablar de tres que no están ya entre nosotros, pero marcaron pauta. Elvis, Daniel Muñoz y José Manuel. Hay una semejanza entre esos tres pilares. Permiso, por favor. Gracias. Estamos entre profesionales. ¿Por qué crees que hay una semejanza entre ellos? Hay una semejanza entre esas tres pérdidas. Elvis Manuel, Daniel Muñoz y José Manuel Carvajal Sardívar. Elvis Manuel llegó en un momento donde Baby Loren y su recto y gente de zona tenían tomado la calle. Y Elvis llegó con la propuesta de la tuba del reparto. El primer reparto que se hizo, de verdad, fue Herbie. Es decir, que marcó un cambio. Él sabe que de la palma para allá no se oía más nadie. Ah, ¿no? En los visitar, sí. Entonces, no. Herbie llegó y dijo, yo soy Herbie. Lo sabía gente de zona, lo sabía dedicar, lo sabíamos todos. ¿Y Daniel? Daniel Muñoz con Yomir, el dragón. Le dieron un cambio musical a los épicos. Épico, es una palabra. Épico fue. Cogieron los Yuma con... Vaya, hicieron ahí una mezcolanza. Y, ¿viste? Y José Manuel sale de los cuatro con una esencia que traía allá. Marca los desiguales. Hace el fachatón y además cuando él está solo, también hace... Su mameno. Su yo. Crea su esquina, crea su producto, brother. Le da su fondo. Y nanina, 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 pon un paquerino. ¿Viste? ¿Tú sabes qué significa eso? Que... José Manuel no... José Manuel es... Un Celia Cruz. José Manuel es... Un Ben y Moré. No hay dos José Manuel. Así de la noche a la mañana no se encuentra... A un José Manuel es un clásico de siete. ¿Viste? Es un hueco enorme para la cultura. Y lo saben todos. El dolor que ha dejado... No se compara, brother. O sea que por eso que me estás diciendo... Las muertes, ¿por qué crees que fue tan triste? ¿Por qué crees que impactó tanto? Es una marca diferente a las demás, brother. Y hay que saber honrar eso, brother. Porque no se nos fue un cualquiera. Es una huella, es un hueco, brother. Y hay que saber representar eso. Si no nos encargamos de eso, de saber destacar eso, nos van a tomar como burlas, serio. Y el que nos vea de afuera, al vernos tomando las cosas así a la ligera, y no, hay que saber representar eso. Y saberle decir al mundo de que, oye, sentimos esta pérdida. Y no nos conformamos con... Necesitamos llegar a fondo de esto. Cuando el mundo nos vea actuar así, como actuamos con nuestros presos políticos, y como actuamos con... ¿Viste? Cuando el mundo nos vea actuar así, va a decir, ño, los cubanos... ¿Dónde pinga? ¿Viste? Porque si no nos van a tirar la burla, ¿y qué esperamos mañana para nosotros? ¿Qué será de nosotros el día de mañana, brother? Nada. Ya. En tres meses seremos olvidados ya, muy bien al principio, velitas, versiones de canciones, y ya los... No, a Cere, no. No sirve. No, a Cere, no. Hay que honrar, honrar, honrar. Y hay que honrar... Yo siento que hay que honrar más en vida que en muerte. Exactamente, brother. Porque no fue lo mismo como se trataba el Tiger antes de morir que después de muerte. Eso todo el mundo estaba... Hay personas que se lo van a tomar más en serio ahora que cuando... Quizás lo odiaban cuando... Coño, pero han sentido... Se han sentido más cabros, ¿eh? Un consultor me dice, a Cere, Leo. A Cere, a Cere, el artista de mi jeva. Y he visto a mi jeva llorar como por nadie. Por mi jeva, por mí no he llorado como he llorado. ¿Viste? Dejó un dolor, dejó una huella. Y eso no es más que... Lo que se esforzó por hacer su música. Su legado, brother. Es increíble lo que logra la música. Se lo digo en serio. La música es... Ah, brother, no tiene... No, no tiene... Es lo que tú dices. Es la palabra. Es increíble, brother. Es increíble, brother. A través de la música tú puedes romper barreras y transmitir. Eso es real. Eso es real. Ahí está todo. Es un secreto. Tú no sabes describirlo. Pero ahí hay algo que tú dices, coño. Increíble. El mío ya comió. Y está de vuelta. Te tengo dos. Coño, durísimo lo que dijiste, Tiger, hermano. Espero que donde quiera que esté, que nos escuche y que sepa que brindamos por él. Dos preguntas para terminar. Uno. Leandro, siendo Leandro el insurrecto que todo el mundo conoce, ¿cuál ha sido el artista que más está sorprendido dentro de un estudio? Tú siendo un animal dentro de un estudio. Robinson con la loca. Es que ahorita lo vimos aquí. Y en el escenario igual. Es que ahorita lo vimos aquí. Puedo decirlo tanto en el estudio como en el escenario. Es que ahorita lo vimos aquí. Pero hay artistas que quizás tienen un mal día y llegan, no quizás con su potencial al estudio ese día. Y cuando lo ve después, Durlen, el de los faraones, Julien Oviedo, ese que está ahí. El guay. El guay de cubanito 20.0. ¿Viste? Espérate un momentico, que mira lo que me dio, yo no se los había enseñado. Los tabacos de lores, papi. Ay, ay, ay. Mira, vienen envueltos así. Papi, esto es una locura, ¿viste? Está hecho en Nicaragua, pero papi, con semillas cubanas. Aprenderlo, aprenderlo. Siéntelo. Como decía el Tiger, una locura, mi amor. Ustedes saben que yo en las entrevistas, a mí me gusta hacerlo con un tabaquito, así que este va a ser ahora el auspiciador del canal, a serio. Y vienen acompañados, un whiskycito. No, 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 esto no puede faltar. Si lo quieren comprar, entran a su buscador favorito y pongan Lores Shop, y ahí les va a aparecer todas las opciones. Y para un 10% de descuento pongan Jorlin Diez y así me apoyan a mí como creador de contenido. Disfruten. Todo el mundo puede tener un mal día. Hay veces que la voz, tú la tienes por debajo del porcentaje. Tú sabes que tú das para más. Oye, voy a hacer algo hoy, pero quiero advertirte de que no, ¿viste? Y no es una justificación. Es verdad que a veces uno viene del cansancio, del desgaste, y no acumula la calidad. Exacto. Y se voy a tirarla porque tú eres mío, pero sé que puedo dar más. Y eso hay que respetarlo, brother. Pero lo importante es la bomba que tú tengas ese día para brindar. Porque a veces hasta tú mismo puedes ser sorprendido y tú, coño, no tenía hoy, pero mira la que eché. Eso es muy importante. De lo que tú tengas ese día para brindar. A lo mejor no estés capacitado como otras veces, pero tú dices, por estar tú aquí adelante y estar en esta audiencia y las cámaras y todo, y te sale, brother. Porque es también, ¿verdad? Es también energía. Es empírico, es algo natural. En el momento. Yo ahora mismo sé que voy a subir al escenario y hay algo que no he superado. Yo estoy nervioso. Siempre está nervioso. Ahora cuando yo suba y ya yo pise el escenario y ya me ve adelante, ya eso pasó. Pero este tramo, de saber de qué te presentes. Y ahora para ustedes, ese tramo. Siempre creen un adrenal. ¿Verdad o mentira? Uno nunca supera eso. Uno nunca supera eso. Pueden pasar los años, puedes creerte el más experto y el más preparado. Pero ahora mismo si yo, en su vamos, yo me cago. Si Lorenz sale ahí ahora y abre ese tramo por ahí para allá. ¿Sacó una entrevista aquí? Sí, se cagó. Hago plancha, me hago el fuego. Y yo, madre, brother. Uno no sabe cómo explicar eso. ¿Sabes qué significa eso? Que todavía sientes pasión por lo que estás haciendo. Y después de tantos años, después de tantos años todavía, es la que es la realidad. Sientes pasión por lo que haces. ¿Cómo tú eres cantante? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Porque cuando yo, si yo no me sintiera nervioso cada vez que hago una entrevista, es que no siento pasión por lo que estoy haciendo. Me siento bien, pero estaba nervioso antes de empezar. Pero tú estás en una eminencia. Coño, te lo digo en serio, coño. Gracias, chaval. Estar aquí es épico, ¿viste? Gracias. De verdad estar aquí contigo. Wow. Tengo una pregunta cabrona. Y quiero que seas lo más sincero posible. El INSU ha estado entre tantas tiraderas. Usted es un animal. En la tiradera no es un secreto para nadie. No es para nombrar a nadie. Pero quiero saber sinceramente para ti cuál ha sido la tiradera más fuerte que has tenido a lo largo de tu carrera. La que tú has dicho, pinga. Me tuvo que poner, me tuvo que amarrar los gabetes como dicen los puertorriqueños. Después de haber visto mis recorridos y mi calibre, te puedo decir yo que me quedaron chiquitos todos mis contrincantes, mi hermano. ¿No viste a uno que te hizo fuerza? Pudieron haberse esforzado un poquito más para haberme llevado a reconocimiento, pero no creo en ninguno. Necesito nuevos contrarios. No, estamos hablando de la regla. Leandro. ¿De Jalail fue en hechos reales o fue una historia? El tema de Jalail, INSU, ¿fue solo una canción o fue basada en hechos reales? ¿Y el tema de Jalail fue basada en hechos reales o fue solo una canción? Oye, me están tirando a mierda. ¿Te estás riendo? ¿Estás jodiendo? ¿Es lo que hay que joder? ¿Es lo que hay que joder? ¿Es lo que hay que joder? ¡Es lo que hay que joder! ¡Es lo que hay que joder! ¡Oye! Gracias por todo, coño, mira, a ver, dile a toda la gente que sigan y que hagan lo que quieran. Tú. Eh, ¿cuál es tu canal? ¿Cuál es tu...? Jolín, Jolín, estamos aquí, Jolín. Dilo. Jolín, ¿qué? Jolín. ¿Pueden seguir, Jolín, la página, dime algo para yo. Jolín, Jolín. Jolín, Jolín, sigan a Jolín en todas las páginas y comenta ahí, ya. Jolín, Jolín, sigan a Jolín en todas las páginas y comenta ahí, ya. Está muy corto, yo quería... Te míralo encima ahí. ¿Y este eres tú cuando niño? Sí, cuando bebe, sí, sí. ¿Y esa gafa? Ah, mi tremendo flow. Tremendo flow. ¿Y por qué decidiste coger esa foto? Porque está muy épica, no sé. Me veo rico, me veo rico, me veo postaleado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tira un background para improvisar. Ay, Dios mío, que yo tengo unas ganas de comer maní molido. Toma tu maní molido a hacer, eh. Que yo tengo unas ganas de comer sapito, que esto que lo... Sapito. Pero espérate, que te tengo de varios sabores. Que yo tengo ganas, Dios mío, extraño comer pirulí. Échate tu pirulí. Pero espérate. Espérate, que se me quedaron cosas. Porque en el otro video que les hice, solo les enseñé el pey y les enseñé la africana. Pero mira, aquí hay de todo, papá. Si te quieres comprar... Pero literalmente de todo. Si te quieres comprar los dulcecitos cubanos esos de tu comida allá. Por aquí. Estando aquí. No estamos allá. Estamos aquí. Entra a tu buscador favorito y pone chucheriascubanas.com Ahí los voy a meter en la página. Y para un código de descuento pone yourlip10. Y ahí les voy a dar un 10% de descuento. Me apoyas a mí y te ahorras money. Ah, porque no hay bocinita ni hay nada. No hay bocinita ni nada. Ah, porque has pegado aquí el micrófono. Es como se logra esto. Esto es lo natural. Ah, mira esto. No, pero está muy lento. No hay bocinita ni nada. 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 Guau, 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 con los ojos colorados El mío está al lado con el pomo, el vaso de ron Ahora mismo en el culo siento picazón A la jevita le cayó la menstruación Y no es cualquiera, no es Alberto Álvarez y su son Esto es compresión, esto es movimiento exacto Tú sabes bien que yo, aunque no quiera, siempre la parto Estoy calentando el asfalto Oye, mira, lo último que trajo el barco Estoy grabando con el anillo Me gusta caminar y que se me ve, está sencillo Con el permiso, me pica el tobillo Estoy aquí normal, son besos sencillos El estribillo siempre nace, es el trago Yo hago magia sin ser mago Siempre que me enciendo no me apago Por eso hago lo que hago, tengo luces Así normal como Jackie Chan, también como el Bruce Son las patas del chicle Tú me dices, dame cola, dame tique Oye mamacita, a mí me pica el tabique No te me compliques, que tú sabes que soy el cacique Ricardo Ajona Ricardo Ajona, ¿por qué me encojona? Tú sabes bien, saludos para gente de zona Se me queman las neuronas Estoy aquí normal, me gustan las blancas No me gustan las negronas La mulatona La mulatona tenía el culo grande Por eso yo te digo aquí, ande o no ande Mira como estoy en las palabras Siempre aquí me salen, es el animal de los animales A clan 537 A clan 537 Yo no quiero chisme, yo no quiero brete que me sale del tolete Es el weminere, se te cae la peluca y los jaretes Por eso yo te digo, Pepe Pepe en la ciguanea Corre, corre que te mea, está subiendo la marea El ejercicio yo te lo dejo de tarea Tú me dices, oye sí Yo te digo, oh yeah Las gafas Las gafas Cuando fui al zoológico vi el clase cuello que tenía la jirafa Óyeme, yo no creo en la vitrafa Mira, yo te digo, mira, deja ya la mafia Ah, tú te ríes y yo sonrío Tú me dices, problema, yo te digo, lío Sé que vine vestido como a mí me dio la gana Yo soy de La Habana Vamos a echarle el flechazo a la manzana Insurrecto Insurrecto El chamaquito que siempre va matando a todos los insectos Que va dándole zancocho a los puercos Ahora mismo voy a darle candela a los huertos Baby Lore No te me atores Ahora mismo estoy así normal Incendiendo los motores Esto es pa' que llores Florero Simplemente yo te traigo flores Termina con Leandro Leandro, ¿qué tú estás formando? Ando como Ando Mira como se está escuchando Estoy pegando La uifo, ¿hasta cuándo? ¿Para qué tú weas? Ando, bro Ando Ah Coyo técnico Coyo técnico Coyo técnico Gracias, gente Mira, tú le llamas ahora, ¿no? ¿Viste el chamaco? Ah, sí Ese mismo background ¿Para qué te...? Escucha ahora El momento en que el hombre va a grabar Esto hay que sacarlo por el festival Porque tengo la pequeña impresión De que esto se va a ir viral Se va a virar El arroz quedó bajito es sal No te toca entrar Pero te voy a decir Ah, lo mejor para el año que viene Lo bueno te sucede Y yo ando sin higiene Y yo ando sin higiene Ah, peste agrajo Me comí un pan con ajo Y me colé por el atajo Por eso yo cada vez que veo una bronca Yo nunca me fajo Sin interrumpiendo este background Como se pone abajo Ahora mismo ando acelerado Nadie me ha buscado Ni me ha encontrado Porque yo no estoy perdido Le toca rapear al mío Yo le voy a dar el turno A este que yo traigo Normal Hace rato que yo no traigo ningún descargo Pero Él viene directamente Dice en fuego Tú sabes que cuando pongo la bala Papi Yo nunca en eso juego Los mal chamacos Te voy a dar la oportunidad De que tú no Esta es tu calidad Porque aquí ya no hay más na Vamos a meterle un poquito Para que la gente te respete Come el pano Come el queque Dale, métele al soplete Dale, dale Aquí estoy con los animales Y como malletas Respeta a jorrones industriales Que se rompe el yale Como dice el insurrecto Oye Y esto no es baloncesto Me voy de tiempo Pero no me voy Yo sé de dónde vengo Y también sé pa' dónde voy Yo soy la última bala En el revólver del cowboy Y yo no soy Fidel Castro No me confundas con Astro Boy La última bala de Billy No ando en nada Tampoco en Willy Escucha un momento Que Tú no eres Trilly Mira cómo estoy aquí normal Prendo un feeling Ah Prendido Ay Dios mío Veo lo que pasa Cuando suena el río Es porque suena el río A veces yo me siento confundido Aturdido Pero no me gusta el duro frío Y yo Sigo o paro No estoy en el descaro Ahora mismo no hay un baro Para comprar otra botella Oye Mireia Este no es el programa Tienes las huellas Oye Mireia Por favor otra botella Que estoy mirando el techo Aún no diviso las estrellas La gente sabe bien Que al insur le gusta la paella Tú sabes bien Que aquí yo tengo a mi doncella Leandro Fellové Leandro Medina Salí de las cuatro esquinas Coge la andina Ah Monina Yo me comí una jeva en un campo de mandarina Y incluso se me llamaba Cristina Tenía una clase de vagina Que ahora mismo yo pregunto ¿Por dónde orina? Tenía un poco grande Tenía un saijón Tenía incluso en la muera Tremendo flemón Yo le dije Mami La gente sabe que están los reyes El trono Tú sabes que en la gapa de ozono Hay que reconocer que chocolate Es tremendo mono Es tremendo mono Chocolates Date un mate Báquetón Abate Búscate otro yate Jaque mate El insurrecto a mi me tira Las palabras Abra calabra Ya tú sabes Soy de esa Hablando de chocolate Y también de fresa y de vainilla Ahora mismo señores Me pica la canilla Yo no soy guampadilla Ni vivo en las villas Pero yo estoy aquí normal El pan con mantequilla El jabón es de cien fuegos Lo dejamos para luego A ti te pica la canilla Y a mi me está picando ¡Oh! Ya tú sabes cómo es esto Protesto al insurrecto Tienes, tienes La manera coloquial Las cosas que pasan Es la picazosa Es la guazaza Pero guazaza Eh Escúchame El insurrecto se desplaza Esto es a pie de La Habana Para matanza Como decía Yo siento mucho Lo que esto me encabrona Porque ya nos toca Hace falta Después de gente de zona Normal No, estaba jugando con ustedes En realidad tú sabes Que lo que sucede Es porque viene aquí No me caliente la neurona Yo sé que hay que salir Pero después de aquí Quiere irme a dormir Escucha un momento No me vaya a pervertir Porque la lírica arriba Que la voy a detener No sé cómo te voy a decir Pero aquí esta noche Hay un dilema Después de que sacamos de aquí Los tres vamos a grabar un tema Tengo que atarlo Suelto flema Ese no es el sistema Yo te estoy diciendo Que condenas Oye campeón No hay que hacer Si tú tienes flema Entonces tomas jugo de limón Yo sé que tienes la razón Pero ahora mismo Yo te digo a ti Que Nos fuimos para el fin Oye 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 El Juli me dijo El Juli me dijo Que tú cambiaste todo De palo para rumba Que eso no lo iba Como que lo que iba La pieza Era otra cosa Exacto Entrando Bueno Se mantiene todo No atiende Me dieron la mente Esto Cerrar Pero hay que reconocer algo Hacer Ha sido un gusto para mí Tener también al lado Íconos como esta gente Igual Oye Ellos han aprendido de mí Pero yo he aprendido de ellos mucho Julián Loren Esta gente son músicos Son músicos duros Yo soy autodidacta Yo soy a oído Y inspirar Esta gente tocan Instrumentos A mí me tocó al sorber De esta gente Más que ellos De mí Yo lo que lo sorprendí En el hecho Ambos Sí Yo lo sorprendí En el hecho De que Yo al no ser académico Y no haber estudiado Y no tener el control De eso Loren a veces me decía Loren te di en mente Un acorde Es decir El piano lo llevaba por aquí Y después cuando yo le decía Es por aquí Me está sonando por aquí Loren me decía Hinsu Cómo es posible Que tú no sepas De música No sepas de nada Yo quiero una cosa Cada El oído Como es Penny Y la química De nosotros era Que yo entendía Que lo que me estaba diciendo No es un idioma Que musicalmente Se puede entender Pero increíblemente Yo entendía Lo que me estaba diciendo Y después le decía Mira lo que tú dijiste Es esto Y mira que bien está Exacto Yo creo que Esa es la química De nosotros Yo lo sorprendía Por eso Can 537 Y seguirá siendo Y seguirá siendo La pregunta mía es ¿Cuánto estarías dispuesto A pagar Por una mesa VIP Para echarte A la resistencia De la música urbana De Loren En todas sus etapas Dime No te digo Sinceramente Que eso sería épico Ver Can 537 Pero el Villore Y su reto La resistencia Eso se vio una vez Pero a ver Si ustedes me dicen Cuando están dispuestos Para la resistencia Y la oferta está hecha Y eso me gustaría Escuchar una nueva ¿Tú te acuerdas Del rap De que metiste En el cumpleaños ¿Te acuerdas? ¿Tú te lo sabes Meter el completo? Estás quien te manda Esa pared No, no, no Es el asesino Arroba Eajucunto El asesino Sáqueme ese muchacho De aquí Seguridad No lo explidan No, es de no Sáqueme Es un profesional Este equipo Me Posiblemente Tú Te tienes que salir De aquí ¡Gracias!